¡Uno! ¡Familia Pídica por Pincos! ¡Arriba! ¡Producciones! ¡Reginto peruano! Hoy, con toda la gente de todo el Perú ¡Y gracias! ¡Producciones Palomino! ¡Y los Palomino! ¡Desde Ayacucho, Perú! Hoy, seguimos haciendo zonas en todo el Perú ¡Arriba, Huacabelica! ¡La gente liga! ¡Siempre arriba la gente, Huacabelica! ¡La gente busca! ¡Avá! ¡Qué pena, con todo terminó ¡Qué pena, con todo se acabó! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena, con todo terminó! ¡Qué pena, con todo se acabó! ¡Qué pena, con todo terminó! ¡Qué pena, con todo terminó! ¡Qué pena, con todo terminó! ¡Pero qué! ¡Todo terminó! ¡Todo terminó! ¡Todito se acabó! ¡Qué pena, con todo terminó! ¡Qué pena, con todo terminó! ¡Qué pena, con todo terminó! ¡Eso! ¡Tos ojos llorarán por mí, mis ojos llorarán por ti, mis ojos llorarán por ti, mis ojos llorarán por ti, mis ojos llorarán por ti. ¡Tos ojos llorarán por ti, mis ojos llorarán por ti, mis ojos llorarán por ti! ¡Ay, amores! ¡¿Dónde están los corazoncitos enamorados?! ¡Qué pena, con todo terminó! ¡Qué pena, con todo se acabó! ¡Dice! ¡Qué pena, con todo terminó! ¡Qué pena, con todo terminó! ¡Qué pena! ¡Que pena, con todo terminó! ¡Qué pena, con todo terminó! ¡ Huefa, huefa! ¡Dice! ¡K65P, grpie! Los ojos se llorarán por mí, mis ojos se llorarán por ti, mis ojos se llorarán por ti ¡Qué pena! ¿Pero qué? ¿Todo se acabó? ¡Codito! ¡Arriba, chuschi! ¡Gancha, gancha! ¡Gancha, guamanga! ¡Gancha, guamanga! ¡Ay, escucho! ¡Te quiero mucho! ¡Ahora! ¡Qué pena! ¡Todo terminó! ¡Qué pena! ¡Todo se acabó! ¡Arriba, chuschi! ¡Qué pena! ¡Todo terminó! ¡Qué pena! ¡Todo se acabó! ¡Qué pena! ¡Todo terminó! ¡Gancha, guamanga! Los labios empezarán otra mis labios empezarán otro ¡Caradura! Tus labios empezarán otra mis labios empezarán otro Mis labios besarán como otro ¡Ya no! ¡Prenicia! ¡Lo Nueva! ¡Linda amiga de siempre! ¡Cariñosita! ¡Solo parando por las Aperú! ¡Gracias! ¡La gente hermosa y a mucho más caballita! ¡Y ahora cántale! ¡Qué pena! ¡Todo terminó! ¡Qué pena! ¡Todo se acabó! ¡Juerre! ¡Qué pena! ¡Todo terminó! ¡Qué pena! ¡Todo se acabó! ¡Qué pena! ¡Todo terminó! Los labios empezarán como otro Mis labios empezarán como otro Los labios empezarán como otro Mis labios empezarán como otro Mis labios empezarán como otro ¡Y una arquilla! Tus ojos, tus ojos llorarán por mí Mis ojos, mis ojos llorarán por ti ¡Rijo! Tus ojos, tus ojos llorarán por mí Mis ojos, mis ojos llorarán por ti ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Ey! 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 ¡La brazón se arriba! ¡Sí! 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 ¡La mano se arriba! ¡Eso sí! 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 ¡Dale, dale! ¡Eso sí, dice! ¡Pisa lo! ¡Eso sí! ¡Pisa lo! 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 ¡Estoy exclusion! Suavecito, suavecito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Suave Muévete, muévete Muévete pues papá Dale, dale, dale Dale, dale Buen la cadera, buen la cintura Buen la cadera, buen la cintura Buen la cadera, buen la cintura Dale, dale Abajito, abajito Más abajo, abajito Más abajo, abajito Muchísimas gracias